Él estaba a un costado de una catarata, él estaba en posición fetal. Al hablarle, llamarlo con nombre, él ya se contesta, reacciona alguna vez. Para mí es algo muy bueno porque lo encontramos a él con vida y esa es la misión de nosotros, salvar la vida de alguien. En ese momento era el niño que estaba jugándose la vida en la montaña, saber que ellos estaban vulnerables, como él estaba al niño, saber que se los podía comer el tigre, porque él estaba en una montaña, o una tertiopélula, o un mordero. Estamos bien por aquí, Mateito, vea lo que vamos a hacer. Yo te pongo una cosita de estas y él aquí me dice cómo está el corazoncito suyo. Vea, le voy a enseñar este, vea, vea este, vea Mateo, vea, vamos a ponerse aquí, oiga, ya no te reconoció, dice que es amigo de nosotros, oiga, oiga.